El jengibre es una de las raíces más saludables y versátiles, entre sus usos, podemos decir que sirve para combatir eficazmente los parásitos, las bacterias y los hongos. También tiene un alto contenido de minerales como el magnesio, y numerosas vitaminas como la vitamina C. El jengibre fortalece efectivamente la inmunidad, ayuda a la digestión, alivia el dolor, trata los problemas del corazón y el asma. Lo que es más sorprendente, es que es excelente de usar como un tratamiento de desintoxicación del hígado. El consumo de este té efectivamente trata los resfriados y la gripe, incluso mejor que los medicamentos convencionales. También desintoxica el hígado, reduce el riesgo de accidente cerebrovascular, elimina los cálculos renales y ayuda a prevenir el cáncer, ya que sus propiedades son efectivas para combatir las células cancerosas. Así es como prepararlo. Ingredientes 1 cucharadita de cúrcuma en polvo 1 cucharada de miel 1 cucharadita de jengibre, molido 2 onzas de leche de coco 2 tazas de agua Instrucciones Hervir el agua, añadir el jengibre y la cúrcuma, y dejar cocer a fuego lento durante 10 minutos. Luego de transcurrido los 10 minutos, proceder a colar, luego puedes hervir y añadir la leche de coco y la miel para endulzar. Otros beneficios importantes Aumenta la capacidad antioxidante y elimina los radicales libres. La cúrcuma aumenta dramáticamente la capacidad antioxidante del cuerpo. Se cree que el daño oxidativo es uno de los mecanismos detrás del envejecimiento y muchas enfermedades. La razón principal por la que los antioxidantes son tan beneficiosos, es que protegen nuestros cuerpos contra los radicales libres. Uno de los principales compuestos presentes en la cúrcuma llamado curcumina pasa a ser un potente antioxidante que puede neutralizar los radicales libres debido a su estructura química. Pero la curcumina también aumenta la actividad de las propias enzimas antioxidantes del cuerpo. De esta manera, la curcumina ofrece un golpe efectivo contra los radicales libres. Los bloquea directamente, luego estimula los mecanismos antioxidantes propios del cuerpo. Estimula el equilibrio del azúcar en la sangre. Un nuevo estudio investigativo, examinó los efectos de la curcumina en las células productoras de insulina del páncreas llamadas células beta, o células B, y células de los islotes, en relación con la diabetes tipo 2. Los investigadores trataron líneas de células B y células de islotes humanos con preparados de cúrcuma y reportaron una serie de beneficios positivos. Regula el colesterol. La capacidad de la cúrcuma para ayudar al cuerpo a regular y equilibrar los niveles de colesterol ha sido la hipótesis y el estudio desde la década de 1990 con diversos niveles de beneficios. Un par de estos estudios muestran una reducción impresionante en los perfiles lipídicos y marcadores de colesterol en los grupos de cúrcuma suplementado. Un estudio clínico se propuso investigar el efecto de la cúrcuma sobre los niveles de colesterol y triglicéridos. A los participantes del grupo se les dio cúrcuma, curcumina, en dosis bajas o altas, y un grupo de control recibió vitamina E solamente. Después de solo 7 días, los resultados resultaron estadísticamente significativos. La dosis baja de cúrcuma mostró la mayor mejora en comparación con los otros dos grupos, con los niveles de colesterol sérico se redujo en un 17% y los triglicéridos se redujeron en un enorme 47%. Otro estudio realizó un ensayo similar de 7 días. Los resultados mostraron que los participantes suplementados con cúrcuma, curcumina, habían reducido el colesterol sérico en un 12%, redujeron los peróxidos lipídicos en un 33%, y aumentaron el colesterol bueno en un impresionante 29%. Lo más importante, estos estudios muestran que la cúrcuma es consistentemente segura y tiene un riesgo muy bajo de efectos secundarios. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!